Y esto que están ustedes viendo en pantalla es un resumen del proyecto acerca del programa de formación y alternancia con el empleo, el PFAE de Punta Llana, a lo largo del pasado año 2018. Como ven, han colaborado en diversos proyectos de jardinería para hacer un municipio más atractivo. Este vídeo al completo lo podéis encontrar en el Facebook de Ader La Palma. A las personas que entren a formar parte del próximo proyecto de PFAE, les deseamos todo lo mejor y mucha suerte desde DPS Televisión.